Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, una piscina que llaman en hebreo Bethsedá. Ella tiene cinco soportales y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba treinta y ocho años enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice, ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se demueve el agua. ¿Para cuándo llego yo? Otro se me ha metido, otro se me ha adelantado. Adelantado, Jesús le dice, Levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento, el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano, Hoy es sábado y no se puede llevar la camilla. Él les contestó, el que me ha curado es quien me ha dicho, toma tu camilla y camina. Ellos le preguntaron, ¿Quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano, no sabía quién era, porque Jesús, aprovechando el barullo de aquel sitio, se había alejado. Más tarde, lo encuentra Jesús en el templo y le dice, Mira, has quedado sano, no peques más, no sé a qué te ocurra, algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos acusaban a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. Hermanos, esta palabra hoy ilumina toda nuestra vida. Desde el eterno, desde cuando el Señor ha empezado a pensar a nosotros en ti, es decir, desde siempre, desde la eternidad. Hasta hoy, hasta esta cuaresma del 2016, una palabra fantástica, una palabra que, no sé, tiene que, tenemos que explotar de alegría, de gozo. ¿Por qué? Porque es verdad que tú, como este hombre, has estado 38 años, es decir, una eternidad, con dentro de este dolor profundo, esta insatisfacción, esta, ¿cómo decir?, si esta herida profunda, no tengo nadie, no tengo nadie. Tú no tienes nadie, ¿no? ¿Cuántos jóvenes lo dice? Nadie me entiende, nadie me comprende. ¿Cuántas mujeres? En esta casa no hay nadie que me comprenda, nadie que me acepte, nadie que se dé cuenta de los sacrificios que hago y tal. Y allí empieza el juicio, empieza la murmuración, empieza el rencor, empieza el cinismo. Bueno, si la vida es así, que se va de todo a... pata arriba no me importa nada. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Y cuántas veces los jóvenes hacen de todo? Piercing, tatuaje, rebeldías, tonterías, para que la gente se dé a cuenta. Aquí estoy yo, aquí estoy, aquí estoy yo. En casa, entre los amigos, pero también los adultos. Hoy es el 8 de marzo, el Día de la Mujer. ¿Cuántas mujeres engañadas por el demonio? Aquí estoy, yo me he realizado. Tenías que daros cuenta que soy igual que el hombre, que he llegado a eso y todo, ¿no? ¿Cuántas tonterías? Bueno, esto es nuestro sufrimiento diario. Esto es nuestro fracaso, nuestra frustración, interpretada por el demonio. Pero no es esto, hermanos. Hoy la palabra dice otra cosa. Vendida tu historia. Vendida a toda la gente que no te ha podido ayudar. Vendida a toda la gente que ha fracasado contigo. Vendida a toda la gente que no te puede ayudar. La gente que no se da cuenta de lo que tú estás sufriendo. Porque sólo el Señor, dice hoy la palabra, Él sabía desde cuándo tiempo estaba allí, como Dios sabía cuánto tiempo estaba Israel en el Egipto. Sólo Jesucristo sabe lo que tienes tú en tu corazón. Sólo Jesucristo conoce de verdad tus sufrimientos, mis sufrimientos. Si es verdad eso, y tú te encuentras hoy con Cristo, y puedas escuchar esta pregunta, que parece casi una tontería. Dice, ¿quieres ser curado? Hombre, ¿qué me preguntas? ¿Estoy aquí por eso? ¿Estoy viviendo 38 años y no puedo? ¿Me lo preguntas? No, no, no es eso. Es una pregunta muy importante. Es una pregunta existencial, decisiva, fundamental, hoy para ti, para mí. ¿Quieres ser curado? Es decir, ¿quieres que alguien te meta en el agua? Si este hombre hubiera encontrado a alguien, seguramente se hubiera curado, y hubiera podido ir a trabajar, tener una mujer, otra historia. Pero no hubiera encontrado a Cristo. Es así, hermanos. Tu historia es santa, y tu historia seguirá así. Porque la gente, tu marido no te podrá entender. Tu mujer no podrá bajar donde tú estás. Sólo Cristo. Sólo Cristo. Y quedar curados de verdad, quiere decir salvados. Quiere decir tener un corazón nuevo. Quiere decir que Cristo te perdona, que Cristo te hace otra criatura, otra creación, un hombre nuevo. Cristo viene a ti, sola a solo, como la Virgen María bajo la cruz. Es esta, la palabra más importante que viene a nosotros hoy. Esta es la palabra que nos da consuelo, que nos despierta a la verdad. Quieres ser curado. Quieres cambiar. Quieres que Cristo te cambie tu corazón, que tú puedas andar. Andar, andar, es decir, amar. Que tú puedas vivir libre, sin exigir a nadie. No he venido para ser servido, sino para servir. Quieres que esto se cumpla en tu vida. O quieres seguir pecando, porque eso dice el Señor. Cuando en la intimidad, lejos de la gente, lejos de la masa, se encuentra de verdad con Cristo y lo conoce, porque ahí todavía no lo conoce, cuando se lo encuentra de cara otra vez, el Señor le dice, mira, cuidado de no pecar más. Jamás. Que no te ocurra peor, algo peor. ¿Eh? ¿Qué hay peor de una vida tirada en una camilla? El infierno. El no poder amar eternamente. Esto es muy serio en nuestra vida, ¿eh? Es muy serio en esta cuaresma. Ha sido muy serio en toda nuestra vida. Ha sido muy serio en todo lo que hemos vivido. Ha sido muy, 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 muy serio. Ha sido una preparación para este encuentro. Ha sido un desierto. Como la cuaresma, como el camino neocatecumenal, como el camino de la fe, como la vida entera. Para encontrarte con Él. El único que puede bajar. El único que se da cuenta de lo que tú tienes en el corazón y que te puede cambiar el corazón. Darte un corazón nuevo. Sacarte el pecado. Sacarte el engaño. Sacarte el veneno. La mentira del demonio. Para que tú puedas amar. No buscar ser amado. No buscar ser querido. No buscar que el otro se dé cuenta de ti. No. Que tú te dé cuenta del otro. Que tú puedas vivir la vida de Cristo y darte cuenta de que el otro, tu hijo, tu hijo, tu marido, tu mujer, el hermano, enemigo, necesita de Cristo. Que tú no puedas hacer nada más que anunciarle a Cristo. Entregarle a Cristo con tu vida. Con tu pasión. Con tu pasión. Con tu entrega. Extendiendo tus brazos en la cruz. Esto es. Esta es la libertad. Esto es lo que va a hacer Cristo. No pecar jamás. Quiere decir, no tirar jamás tu vida a la basura. No fracasar. No ser frustrado en la misión que Dios te ha confiado. Que es amar. Que es vivir según su voluntad. Por eso detrás de este evangelio está Cristo. Cristo que baja de la cruz e entra en el sepulcro. En este sábado ha muerto. ¿Por qué ha cumplido el sábado? Tenía que morir. Tenía que, los judíos tenían que matarle para que él hubiera podido entrar dentro del sábado. Y cumplir este sábado. Cumplirlo hasta el fondo. ¿Y qué sábado que es? Es tu vida, es mi vida. ¿Dónde ha ido el Señor en el sábado? En el sepulcro. En tu sepulcro. Por eso, este hombre, tú y yo, no hemos tenido hasta hoy nadie que nos ayudara para bajar en la piscina. ¿Por qué? Porque estamos esperando, estábamos esperando. Tu hijo está esperando. La iglesia, la Virgen María, los íntimos del Señor que lo bajen de la cruz para que él pueda bajar hasta tu vida. No eras tú que tenías que bajar. No era este hombre, sino Cristo tenía que bajar a él. Es fantástico, hermano. Porque si tú te encuentras en este sábado, entonces te sientes abrazado por Cristo, renovado por Cristo, puede resucitar con él. Puede empezar a vivir y caminar en una vida nueva, en un camino de conversión que es el amor, que es la entrega de tu vida. Esto es, la maravilla que el Señor va a cumplir en este año en tu vida. Todo ha sido fantástico y todo será fantástico en tu vida. Todas las quebras, todos los fracasos, toda la gente que no te entiende, que se pone en contra de ti. Todo es fantástico, todo es preciso, es providencia de Dios, porque tú no te apoyes en nadie, tú no hagas idolatría de nadie, tú no busques jamás en nadie lo que sólo Cristo te puede dar. Lo que sólo Cristo te puede entregar, su amor, su vida, la vida eterna, sola a solo, con Cristo, bajo la cruz. Que sea esta nuestra vida, que sea esta nuestra cuaresma en la iglesia con la Virgen María, para celebrar la Pascua, para encontrarnos con la vida eterna, para gozar eternamente de Cristo, para no pecar jamás, para vivir en plenitud en el amor con el que estamos amados por Cristo. Buen día.